Las seis de la tarde está oscureciendo, la venta va bien y el dinero va creciendo Mucha precaución velando Guadalajara, el joven Antonio Pérez se prepara Tony, así le dicen a Antonio, el tiempo lo va a convertir en demonio Su Biblia es un 357, su oficio y cobrar un billete La palabra fácil no la entiende, es un asesino Y de eso depende su casa, su ropa, también su alimento Quitándote la vida en cualquier momento Seis de la mañana, tocan la puerta, es el jefe y Tony se despierta Le dan un retraso y una dirección, prepara su revuelver y empieza la acción Tony presidió, Tony presidió, Tony presidió Tony presidió, le decían así, te digo Tony presidió, Tony presidió, Tony presidió Tony presidió, le decía Tony llega al sitio indicado, vigila a la víctima que está al otro lado Cruzando la calle frente a él se le paga y sin pena le pone un maximum en la cara El cuerpo cae con un count de dinero, Tony lo recoge y se lo lleva bien ligero El hombre en el piso, mucha sangre derrama y el dinero Robado se invierte en marihuana Tony sigue con su promicio porque es uno de los grandes en la asociación El corrupto esconde su identidad porque es el sal de la droga Rey de la mañana, las 3 de la mañana, Tony dormido Los guardias tumban la puerta con mucho ruido Tony le pregunta, pero yo, ¿qué pasó? Es una orden de arresto, así que shut up Llega el otro día, compran el vocero El pueblo, déjelo de Tony primero Hace culpable con todo y poder Y su familia sufriendo y llorando con él Dame la verde Tiene la verde Bueno Antes que nada hay que aceptar que casi todos los que estamos aquí tenemos una cosa en común Y es que no hemos ido por el camino correcto Ahora Dentro de los que estamos descarrilados están los que abusan y los que no abusan Y yo soy de los que no abusan Yo no le he hecho nada a nadie que no se lo merezca Pero para cuidar un negocio ilegal Hay que poner respeto Y por eso es que muchos de nosotros estamos en esta prisión Pagando las consecuencias Si yo le estoy mintiendo Si estoy metiéndole la feca A la larga ustedes me van a coger en la mentira Pero mientras no se pruebe lo contrario Yo estoy aquí dispuesto A compartir todas mis conexiones de la calle con ustedes Y voy a toa Eso es todo lo que tengo que decir Bueno Esta junta Debidamente bien organizada Ha determinado Que la carta recibida de la calle No es base suficiente Por lo tanto Dale arriba Pasa un año y dos o tres veces Tony en el banco Pierde intereses Su nombre nuevo para él es un fastidio Porque ahora le dicen Tony Presidio controla Los guardias corruptos que venden Los que obedecen Que no pretenden Romper la ley Vendiendo esa cosa que todos llaman La química extra peligrosa Así es que la adicción prosigue en los presos Llega el avión Tony Presidio se gasoma Pisa su tierra y sin duda se emociona Llega a su barrio saludando a su gente cuando siente Que se duela en su vientre Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio Le decían así Te digo Tony Presidio Tony Presidio Tony presidió, Tony presidió le decía El joven Antonio Pérez en el regreso a su hogar Quería rehabilitarse y una nueva vida comenzar Cuando de momento siente un balazo en su cuerpo Y cayendo ya casi muerto se fijó rápidamente Un hombre que por venganza lo siguió sin descansar Pues en el pasado Tony le quitó la vida a un familiar El que siembra la muerte a otro para sí mismo cosecha un homicidio Y sin un acto de arrepentimiento irá a la condena como Tony preside Oye yo, hubo un tiempo en que yo me paraba frente al espejo y decía así One, two, three Hoy vienes a decirme que te sientes bien Que ya no eres fiel a la heroína Pero te ves delgado y confundido Pidiendo dinero por cada esquina Yo no pretendo darte un largo sermón No, 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 no ¿De qué me valdría si de ti te vende? Oye, mulato reacciona en busca de Dios Sí, sí, sí A ver si este mundo por fin lo prende Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión Para todo aquel que dispara un cañón Explosión Que no se equivoquen, esta no es la misión Si tu jefe te da un arma pa' que sellas Matón, eso no es un amigo, ese es un dictador Anoche saliste a disparar Pero ahora dime cómo tú te vas a escapar Si a tu mismo punto ellos pueden llegar Y sentirás un que no podrás esquivar Así que paran al fuego, paran al fuego, paran al fuego Ya porque todos los caserillos necesitan la paz Paran al fuego, paran al fuego, paran al fuego Ya no queremos ninguna muerte por la venta de crack Y recuerda muy bien lo que tu madre sufrió Para que no falta nada, todo a ti te odio Y recuerda muy bien la forma en que te río Huesos de matar la gente, ella no te enseño Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Dígame la gente del gobierno local Si sus propias decisiones las van a tomar Sin ninguna otra nación que nos venga a mandar Sin ninguno de los corruptos que nos venga a asesinar Si seguimos dependiendo de ayudas En la clase baja nos quedamos sin dudas Así que toda mi gente lo deje demostrado Que somos humilde pero bien capacitados Y si recuerdan la guerra de Vietnam Eso fue solo un negocio como siempre se dan Por la venta de armas que vienen y van Y todos los veteranos destruidos están Ni yo ni mi gente podremos permitir Que las bombas nucleares la guarden en mi país Convertir a mi nación en un campo de batalla Para que no se exploten y se pasen de la raya Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión pa' que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión pa' que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión Para las mujeres que no quieren entender Explosión Que lo que tiene dentro tiene que nacer Si tu madre aguantó ahora luego dará luz Entonces, ¿por qué no puedes hacerlo tú? ¿Cuánto es? Doscientos, trescientos o más ¿Cuánto vale tu hijo? ¿Qué precio vas a pagar? Para la gente que pone negocio Lo que hace es destruir lo que Dios envió Para que pudiese vivir Y yo no entiendo Porque le ponen valor a la posición social Y también al color Oye, racista, más poderosa es el amor No está estúpido o el peño de tener el control Como quieren, en el futuro no podrás evitar Que tu hija como un negrito se vaya a casar Y yo no soy de alta posición Pero su hijo en mi cassette se lo quiere comprar Oye, lo que es un bebé Yo vengo como explosión para que puedas entender Oye, lo que es un bebé Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Oye, lo que es un bebé Yo vengo como explosión para que puedas entender Oye, lo que es un bebé Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión Hoy vengo a decirte que me siento bien Que ya no le soy fiel a la heroína Y la razón es que le sirvo a un Cristo vivo Pues él me ha regalado la mejor medicina Y vuelvo y te repito, no es un largo sermón No, 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 no La razón es por un fuego que mi corazón enciende Oye, mulato, reacciona y haz como yo Ok, chévere Quieren que les canten lo bien que se sienten cuando se arrebatan Pero no soportan que les hable de las consecuencias que matan Quieren que humille a las chamacas cantándoles de sexo y placeres Parece que ignoran que sus madres y esposas también son mujeres Quieren que les traiga canciones que tengan solo doble sentido Y cuando escuchen sus hijos y graben el contenido Enseñarán en la calle lo que sus hogares han aprendido Y cuando vayan creciendo rebeldes y atrevidos Preguntarán los padres por qué sus hijos están perdidos Quieren que les venga la imagen de los que mucha sangre derraman Pero cómo sufren cuando asesinan a alguien que aman Quieren sí sangrarme para echarme a pelear con toda la competencia Pero no les gusta que vengan a tratarlos con mucha violencia Quieren convertirme en el portavoz de todos sus santos Pues lo que queden son ídolos que satisfagan sus ojos Pero ninguno de sus dioses los llena de alegría ni les quita el enojo Por eso no quiero títulos, ni posiciones, ni apogos Mejor prefiero alcanzar y inquietar la conciencia de todos ¿Dónde está la gente que quería paz? ¿Dónde está la gente que quería amor? ¿Dónde están los que querían escuchar? Un mensaje para quitar el dolor ¿Dónde está el valiente que quiere aceptar? Todo lo que incluye una simple canción Que me sirve tanto para edificar Como para matar a toda una nación Clamemos por aquellos que quieren cantar Y ser modelos de la nueva generación Que cuando llega la hora de ir a grabar En vez de promover la sodomía Nos alumbren cada día en cada producción Y dicen Ellos quieren que descante de lo divertido que es la vida Pero que no hable de las múltiples caídas Que siempre nos llegan a causarnos las heridas Y muchas veces sin salida Escucha mundo Porque no te sientas a escuchar algo profundo Usa la razón aunque se lleve unos segundos Pues aunque caminas eres solo un moribundo Quieren convertirme en el portavoz de todos sus santos Pues lo que quieren son ídolos Que satisfagan sus ojos Pero ninguno de sus dioses Nos llena de alegría ni les quite el enojo Por eso no quiero títulos Ni posiciones, ni apodos Mejor prefiero alcanzar e inquietar la conciencia de todos La conciencia de todos La conciencia de todos Oye Y si eso es lo que quieren Si eso es lo que quieren Si eso es lo que quieren Es lo que van a tener Y si eso es lo que van a tener